¡Gol! 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 Manteca al veto, hizo un jugador, nació el medio, parecía que otra vez se desperdiciaba y Manteca dio media vuelta y la metió arriba, la metió arriba sobre el ángulo superior izquierdo, en un partido vibrante a los 26, a la boca, a la junta poniendo y poniendo Martínez, el Yoruga, el Yoruga Martínez, Manteca al gol, Ojeda que parecía invencible, tiembla la bombonera, Manteca Martínez para mi boca, para mi boquita, Manteca... ¡Gol! 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 ¡Gol!